El gobierno de la república a través del Instituto Hondureño y Mercadeo Agrícola este día sigue comprando más quintales de frijoles con el propósito de mantener la reserva en los silos y así asegurar el abastecimiento del grano más consumido en las mesas de los hondureños. Estamos ahorita haciendo una descarga de 2.000 quintales de frijol provenientes del paraíso, provenientes de Lempira, Lloro y Olancho. El día de ayer hicimos descarga de 2.000 quintales de frijol provenientes del país de Nicaragua y a finales de esta semana estaremos recibiendo otros 2.000 quintales de la cosecha nacional en los mismos departamentos de Lempira, Paraíso, Olancho y con esto nosotros garantizamos la reserva estratégica. Una cosa muy importante, estamos recuperando la credibilidad de la institución ya que el IMA había perdido esto, los productores estaban un poco reacios a venderle a la institución por la falta del pago que en la administración pasada ocurría. Nosotros con la firma del convenio de BANAESA, los productores que nos han entregado grano en estas últimas dos semanas ya están los pagos realizados y con eso hemos recuperado más de 100 productores que estaban con eso de que el IMA seguía con la misma tardía de pagos. Cabe mencionar que desde Nicaragua también se ha realizado compra de 12.000 quintales de frijol, pues lo ofrecen a precios más accesibles que los agricultores hondureños. Sin embargo, a ambos sectores se les está realizando las compras. La semana antepasada habíamos entablado negociaciones con el país de Nicaragua para importar 12.000 quintales de frijol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el productor no creía en la institución, ¿verdad? Y no quería venderle el producto a IMA. Entonces nosotros para prepararnos estuvimos entablando negociaciones, sí compramos 2.000 quintales, ¿verdad? Que se descargaron el día de ayer, pero con la respuesta que los productores nos están dando cuando ya ven que Lima está acelerando los pagos y ellos están recibiendo su dinero, entonces creo que ya no va a ser necesario. La cosecha nacional hay frijol y estamos haciendo compras. Hoy dos camiones se descargaron sumando así un total de 16.000 quintales y se esperan 2.000 más para mañana y poder concretar los 18.000 quintales en total. Y con lo que salga en la cosecha se podrá garantizar este grano para el próximo año. Sin embargo, este fin de semana en los mercados capitalinos se ha visto escasez. Los acaparadores han hecho de las suyas y han incrementado el precio, lamentan los defensores de los consumidores. Hemos estado siempre informando de la tendencia del precio del frijol en los diferentes mercados que realmente son incrementos exagerados los que se han estado reportando en la medida de este grano que nosotros hemos advertido que detrás de estos incrementos atípicos hay especulación y acaparamiento y eso es justamente lo que hemos denunciado ante los diferentes medios de comunicación. Miren, curiosamente nosotros estamos viendo, son al Belén, hay suficiente maíz que está ingresando en los camiones, hay suficiente grano que a tal grado que el quintal ha ido bajando gradualmente, que en menos de un mes acumula 70 lempiras de rebaja. Y es que el equipo de alto rendimiento de la organización en mención se desplazaron a la bodega del IMA para constatar la llegada de los camiones cargados de frijol que descargan con el mismo objetivo de contrarrestar la especulación y el acaparamiento. Además, certificar que más de los 18 mil quintales estén siendo embodegados como reserva estratégica para ser distribuidas y vendidas en medidas a través de los puntos de venta del IMA y de los centros de venta de Banasupro. En Cámara de Isaac Asco, para Canal 6, informa Lili Valladares.